Me dio miedo esa mirada Hace años que nos miramos Pero así no me mirabas Tus ojos te delataban Cada vez que me reía Cada vez que te abrazaba ¿Acaso es lo que pensaba? Que esta vez cupido tiraba la flecha equivocada A ti todas te atravesaban Y yo me escondía para que ninguna me alcanzara Nunca pasó y nunca pasará nada Entre tú y yo Yo no sirvo para estar enamorada Entiéndelo Nunca pasará nada Nunca pasará nada Entiéndelo En ese mar no sé navegar Si estamos juntos me vas a odiar Créeme que no te quiero lastimar Esto no va a tener un buen final Sola Aléjate que solo hay peligro en la zona No te ilusiones la que avisa no traiciona Si buscas amor no soy esa persona No hablo ese idioma Nunca pasó y nunca pasará nada Entre tú y yo Yo no sirvo para estar enamorada Entiéndelo Nunca pasará nada Nunca pasará nada Nunca pasará nada Entiéndelo Y yo no sirvo para estar enamorada Entiéndelo Nunca pasó Pa' pasar nada entre tú y yo Yo no sirvo Yo no sirvo Voltar enamorada Entiéndelo Entiéndelo Nunca pasó nada Nunca pasó nada Entiéndelo Yo no sirvo Voltar enamorada Entiéndelo